Oh gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a esa mujer Ay, cuánto iré yo por la vida de antes En cuanto amores a mí no me faltaron En este mundo todo se acaba Por eso quiero de esta vida terminar Ay, yo siento que si hubiera Cuánto... Ay, cuánto diera yo Por la vida de antes En cuanto amores a mí no me faltaron En este mundo todo se acaba Por eso quiero de esta vida terminar En este mundo todo se acaba